Bien, durante las últimas horas se ha visitado la provincia de San Antonio, el Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, y también ha habido reacciones particularmente en el mundo de la pesca, en el mundo de la empleabilidad, así como también de algunas situaciones que están relacionadas fundamentalmente con la actividad portuaria. Vamos a tratar estos temas con el Ministro, quien ha accedido gentilmente para abordar esta situación. Ministro, muchas gracias por atendernos. Una de las solicitudes que ha hecho expresamente la Federación Nuevo Amanecer de la Quinta Región, presidida por Miguel Ángel Hernández, está relacionada con la designación de un subsecretario de pesca. ¿En qué va este tema? Bueno, nosotros como gobierno ya hemos dicho, están analizando toda la información respecto de este nombramiento, y cuando haya obviamente la información que sea transmitida a la población va a ser hecha. Esto es una designación presidencial y por lo tanto lo que corresponde es esperar que haya una designación por parte de la Presidenta de un nuevo subsecretario. Ellos apelan a que, producto de la nueva designación de una autoridad de pesca, finalmente se está excediendo, por ejemplo, en la captura de la jibia, tanto en la Quinta Región como en la Octava Región. Eso no es efectivo. Tenemos la institucionalidad en Chile que establece la existencia de un subsecretario que actúa como subrogante, se tiene que cumplir de todas formas toda la normativa, toda la institucionalidad, entonces no existe ninguna relación entre el nombramiento subsecretario y lo que es el cumplimiento de lo que tiene que ser la normativa en nuestro país. ¿Existe todavía por parte del gobierno conciencia de que estamos en una crisis en el mundo pesquero o estamos estables en este tema? A ver, nosotros hemos sido muy claros desde un principio del gobierno respecto a la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad en materia de pesca, de fortalecer a la pesca artesanal, de darle los apoyos productivos a la pesca artesanal, de generación de valor agregado, a partir de la pesca y también la recuperación de las pesquerías, porque hay que ser muy claros. Nosotros tenemos un desafío en materia de recuperación de las pesquerías y parte importante de lo que estamos haciendo es trabajar precisamente bajo esos objetivos. Así que creo que nosotros hemos sido muy claros respecto de lo que son los desafíos en materia de pesca y en eso hemos sido consistentes con nuestra agenda. Ahora, uno de los temas que también han planteado está la necesidad de poder derogar la ley de pesca, tema que aparentemente fue zanjado en el Congreso Nacional. Sin embargo, ¿hay posibilidades aún de poder modificar ciertos aspectos de la ley que perjudican de acuerdo a lo que señalan los pescadores al sector? A ver, nosotros como gobierno hemos sido muy claros en que vamos a ingresar modificaciones profundas a la ley de pesca, modificaciones que digan relación con asegurar el resguardo de los intereses de todos los chilenos respecto de los recursos del mar. Así que creo que en eso hemos marcado un compromiso muy claro. Realizamos un estudio con la FAO respecto a la institucionalidad pesquera para llevarla a los más altos estándares. Hemos iniciado un proceso de diálogo respecto de estos puntos que han sido levantados. Tenemos una serie de proyectos de ley ya aprobados en el Congreso, otros que siguen en tramitación en el Congreso, como por ejemplo el fortalecimiento del CERNA Pesca, lo que son la generación de caletas, de regularización de caletas de pescadores que es tan importante para el desarrollo productivo. Si tenemos caletas regularizadas, eso significa que podemos expandir el ámbito de acción, mejorar el acceso, por ejemplo, a recursos por parte de los pescadores artesanales. Así que creo que la agenda que estamos llevando adelante, el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal, que sigue en discusión en el Congreso, nos parece que son proyectos que apuntan de manera muy clara a señalar el compromiso que tenemos como gobierno con el desarrollo de la actividad en general y la pesca artesanal en particular. Descartado entonces el hecho de la petición de los pescadores de derogar la ley de pesca, así como también lo han planteado algunos parlamentarios. En esto nosotros hemos sido muy claros. La institucionalidad chilena es una y nosotros vamos a ser respetuosos de dicha institucionalidad y por lo tanto lo que corresponde es que efectivamente nosotros presentemos modificaciones, pero a través de un marco institucional claro y respetuoso de lo que es nuestra institucionalidad. Respecto del tema de empleo, el empleo se ha estabilizado por lo menos en nuestra provincia de San Antonio, particularmente por la temporada, temporada estival. Sin embargo, comienzan los meses de vacas flacas, así lo señalan algunos expertos. ¿Qué se va a hacer justamente en esta materia para poder revertir esta situación? A ver, obviamente tenemos que ser muy claros en distinguir aquellos fenómenos que son fenómenos estacionales, de la estacionalidad propia del empleo y lo que es precisamente una situación estructural. Yo creo que acá lo que hemos tenido, y si ustedes miran las cifras más recientes en materia de tasa de desempleo, son tasas de desempleo bajas en la provincia en términos comparativos. Y lo que tenemos que seguir haciendo, y nosotros lo hemos dicho y lo vamos a seguir trabajando, es en generar motores de crecimiento, en apuntar a la diversificación de nuestra economía, a generación de más y mejor turismo. A mí me ha tocado recorrer durante todo este día el litoral, y una de las cosas que hemos conversado con todos y cada uno de los alcaldes con los cuales me he reunido es, por ejemplo, el potenciar el turismo, el seguir generando valor agregado, más servicios de materia turística, el seguir potenciando las actividades productivas que tenemos en la región y en la provincia en particular. ¿Cuál es el análisis que se hace del año 2017? ¿La proyección es más optimista que el año 2016? A ver, yo creo que nosotros tenemos un desafío como país, el desafío es elevar nuestro ritmo de crecimiento, lo hemos dicho muy claramente como gobierno, pero para hacerlo creo que tenemos que tener también un análisis muy responsable respecto a lo que son nuestras fortalezas como país. No vamos a ser capaces de elevar el crecimiento si seguimos en una situación de discusión en trincheras y no salimos más bien a discutir constructivamente, reconociendo nuestras diferencias, lo que pueden ser nuestras legítimas diferencias, pero de manera constructiva para poder aprovechar todo el potencial que nuestro país tiene. Esa es la única forma en que vamos a ser capaces de generar más oportunidades, mejores empleos para nuestra gente. ¿Es el emprendimiento una vía de poder recuperar la economía, por lo menos acá en el litoral de los pueblos? Yo creo que el emprendimiento tiene que transformarse en un motor de desarrollo de nuestro país, pero para eso tenemos que democratizar el emprendimiento y la innovación, tenemos que darle la oportunidad a una persona con una buena idea, independiente de la comuna donde vive, independiente de la familia donde nació, del colegio al cual fue, de que puede emprender y que sea la calidad, lo bueno que sea esa idea, lo que le permita crecer. Ministro Luis Felipe Céspedes, entonces, entregándonos sus apreciaciones respecto de temas de realmente importancia para nuestra provincia de San Antonio, que están relacionados fundamentalmente con el tema pesquero, así como también la actividad económica y, por cierto, la empleabilidad en nuestro litoral de los poetas. Gracias.